Yo sé que un día No muy lejano Él volverá A levantarnos Y cuando Él vuelva Quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo con Él Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Vendrá a juzgar A los vivos y muertos Vendrá a reinar Por una eternidad Y cuando Él vuelva Quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo con Él Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Aquí mis días Terminarán Porque en sus brazos Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Sí, Él volverá Él volverá Sí, Él volverá Así el cielo con él, él volverá, él volverá, él volverá, y él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado, para volar, hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me lata, el corazón me late sin parar. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, 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 señor, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor, 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 amor Y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida, un corazón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yeah, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Mi vida en Dios Y el diablo La Iglesia de Jesucristo Mi vida en Dios La Iglesia de Jesucristo El diablo Mi vida en Dios Mi vida en Dios Está muy seguro Y voy creyendo en Dios Pues tú Voy abriendo en Dios En medio del camino No hay montaño Pues tú Y voy creyendo en Dios Confiando en Dios Y voy creyendo en Dios Y voy creyendo en Dios Pues tú Y voy creyendo en Dios Y voy creyendo en Dios En el encontrarás Y voy creyendo en Dios Y en Dios Venido a Dios Y voy creyendo en 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 Dios Mirando en Dios Y me habla en Dios Mi eterno amor Y voy creyendo en Dios Y voy creyendo en Dios Es que todo en Dios Y por eso es mi amor Amor Y en Dios Jesús, mi amor Amor, amor Te digo te digo te digo Y te amo Y te amo Amor, amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor 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 Gracias por ver el video No existe palabra en el mundo con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud y que siento tan solo al cantar, Naraida La gente le canta a la vida y entonan canciones de amor Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y elevo mi canción como un ave que puede volar Y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar La gente le canta a la vida Y entonan canciones de amor Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber Que a Jesús a mí me gusta cantar Para ti Señor Y elevo mi canción como un ave que puede volar Y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar No existe palabra en el mundo Con las que yo pueda expresar La inmensa gratitud Y que siento tan solo al cantar Y cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber Oye y por ahí si me invitan a cantar Siempre tendrán que saber que a Jesús Solo quiero cantar Cantar Como un ave que puede volar Y volar y tan lejos Hasta llegar al altar de mi Dios Yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Y cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar Y yo elevo mi canción como un ave Como un ave que puede volar Como un ave que puede volar y volar Y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar conmigo La, 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 la La, 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 la Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fue tu fe, como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá 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 Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fue tu fe, como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, grandes montañas, tú moverás Si fue tu fe, como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá Y el enemigo a tus pies vendrá Y el enemigo a tus pies vendrá Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más ransommento como No quiero más Y al fin te związá Pero bueno Yo también Lo que te fue happy Ven a mí, sobra a mí, despierto en ti cada mañana Abro mis ojos, te encuentro a ti, como rocío de madrugada La vida tiene sentido así, cuando tú estás Mis pasos están seguros en ti, puedo confiar Pero cada mañana, quiero despertar así Y llenas mi alma, y te puedo sentir Pero cada mañana, quiero despertar así Solo así, Señor Y llenas mi alma, y te puedo sentir Háblame, afina mi oído, estar atento al enemigo Mi corazón y mi mente, la entrego a ti, mi buen amigo Mi desayuno eres tú Eres mi pan, eres mi agua Oye, mi fortaleza, mi esperanza Eres tú, Jesús Pero cada mañana, quiero despertar así Así, Señor Y llenas mi alma, y te puedo sentir Oh, Señor Oh, Señor Y llenas mi alma, y te puedo sentir ¡Gracias! Y cada mañana quiero despertar así, así Señor, y llenas mi alma, yo te puedo sentir solo en ti Señor. Cada mañana quiero despertar así, así Señor, y llenas mi alma, y te puedo sentir. Ven a mí, sopla en mí, me pierdo así cada mañana. Yo sé que un día, no muy lejano, él volverá. A levantarnos y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Porque hace mucho tiempo que no los vemos. ¡Viva. Y cuando él vuelve, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Y cuando él vuelva a seguir, cuando él vuelva a seguir. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Yo necesito el cariño de tu amor, hermano mío, siempre es bonito saber que alguien mora por ti. Tú necesitas que digas no, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos la espalda. Si tú me ayudas a mí, y yo te juro a ti, será más fácil en tu vida. Conquistar. Hermano mío, yo a veces siento que ya no puedo, ni un falso lugar. Nuevo escuelo, que no es por su ojo, que no es por su ojo, que no es por su ojo. Si no es por su ojo, tú sientes lo mismo, que ya mi casco tiene mi visión. Toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo todos un mismo cuerpo ya. Toma mi mano, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos la espalda. Toma. Toma mi mano, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos la espalda. Toma mi mano, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos la espalda. Y estando juntos no podremos desmayar Si me ayudas a mí y me ayudó a mí Será más fácil en la vida comunista Tómalte la mano a tu hermano que cantará Tómalte la mano a tu hermano y dale la mano derecha a la mano izquierda Y enseñarte a mirar que decimos las cosas nosotros así Sigo mi altura hasta aquí Tómalte la mano a tu hermano y dale la mano derecha Conquistar Y le felicito la felicitación muy bien, Cristiano. Por este homenaje que le están vendiendo al Pastor Jesse Agradezco a Dios la oportunidad que me da de volverte a ver Nos escribimos un correo electrónico hace tiempo Encontré ese correo electrónico por ahí No sé si fue casualidad El Señor quiso que nos escribiéramos Y quedamos de vernos, no pudimos vernos Pero el Señor quiso de esa tarde que nos diéramos Y me alegro mucho de poder estar aquí Quiero que sepan que el Pastor Jesse Fue una persona muy importante en uno de los momentos más críticos En uno de los momentos más difíciles de mi vida Y su consejo fue acertado Y su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba Y me ayudó para poder salir en ese momento De aquella situación en la que yo me encontraba Y por eso te agradezco, Pastor Gracias Y el tiempo pasa Yo nunca se olvide de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí No es un dicho, es un pensamiento Los viejos amigos son como el oro Y los nuevos amigos son como la alta Así que hermano, te considero Un viejo amigo, para mí eres como el oro Únjeme Únjeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Únjeme Únjeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Únjeme Mi corazón Anhela Tu presencia Y mi alma Desea Tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, Señor Sí, Señor Y que tu unción Me pueda transformar Únjeme 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 Que yo pueda Que yo pueda ver Únjeme 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 Señor Únjeme Únjeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Lo que estás haciendo en mí Únjeme 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 Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escucha esta gran verdad Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas Y en sus heridas estoy yo Y en sus heridas estoy yo Y su costado es mi protección Porque mi vida en Dios Mi vida está escondida en Dios Mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Le doido de estar escondidas y El diablo no «comiendo difusión» Heл en Dios El diablo no «comiendo Iímoco» Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor proteger a tu vida Hijo mío hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia No quiero verte sufrir No quiero te س fluca Siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos en ti yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí mirar sus ojos, serenos y tiernos lo que dicha tan grande sería para mí quisiera saber cómo era su rostro aunque yo creo que era muy lindo inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor mi alma no acepta aquellas pinturas pues pienso que es falsa creación del pintor no creo, no creo en un Cristo vencido lleno de amargura, lleno de dolor yo creo en un Cristo de rostro alegre yo creo en un Cristo que es vencedor muy pronto yo espero verle cara a cara así es mi esperanza y también mi fe oh aleluya veré su rostro veré a Jesús tal como ves oh aleluya yo creo en un Cristo de rostro alegre yo creo en un Cristo de rostro alegre yo creo en un Cristo de rostro alegre que es vencedor muy pronto yo espero verle cara a cara así es mi esperanza y también mi fe oh aleluya oh aleluya oh veré su rostro oh aleluya oh veré a Jesús tal como ves oh aleluya si Dios te veré si yo te veré oh si Dios veré a Jesús tal como ves oh aleluya oh aleluya oh aleluya oh aleluya oh aleluya y veré su rostro si Dios Veré a Jesús tal como es Amén Aurea Jango 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 Gracias.